olio 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 como están en esta oportunidad les traigo un videito de un día conmigo con cambio de look incluido nos tocó despertarnos tempranito ahí está mi perrito que también está muy cansado porque tenía turno de mañana me vestí cómoda porque sabía que me esperaba una jornadita larga en la peluquería y les mostré cómo estaba mi pelito antes de ir que como pueden ver estaba un poquito desperolivo luego eso me hice el desayuno comí bastante liviano porque no me dan ganas de comer temprano pero iba a estar muchas horas así que me hice un desayunito liviano y ahí está mi perrito de nuevo que le di unos pedacitos de banana porque aún no le había dado de comer y sé que le gusta mucho así que le di y miren sus orejitas de murciélago es muy hermoso lo amo mucho luego de eso me lave los dientes como buena persona del bien y ahí nuevamente el eco está en absolutamente todas las escenas de este vídeo porque así lo decidió a pronto mi mochile me llevé algunas cositas por si me daba hambre porque como les dije sabía que iba a estar un rato largo largo la peluquería y mi botellita de agua 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 una vez lista agarré mis llaves y les mostré este ehh llaverito de crochet que hice de una mariposa que ya estaba un poquito deforme como pueden observar antes de salir me puse un poquito de perfumito porque me gusta mucho y ahí le mostré que se me había manchado la remera con agua y que estaba muy muy arrugada la verdad que no me di cuenta de eso estaba muy dormida y ahí está leco de nuevo con su ojo ojo distinto luego por último antes de salir cerré todas las puertas de mi casa porque si no le quitó hace desastre así que cerré todas y me fui ahí estoy bajando las escaleras de mi edificio salí bastante sobre la hora porque vivo a media cuadra de la peluquería entonces tenía tiempo como para salir bien bien sobre la hora ahí estoy caminando por lo que podrán ver las calles están muy sanitas que desastre y ahí llegué y estaba cerrado así que me tocó esperar unos minutitos afuera este es el único clip que le grabé adentro de la peluquería porque me dio vergüenza pero aquí está el resultado final a mí a lo personal me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó me encantó porque me lo dejó muy suavecito, muy lacio y con un colorcito un poquito más claro así que me quedé muy contenta ahí está leco que estaba contento porque yo recién llegaba y me estaba haciendo festejo todavía pero nada me encantó mucho el resultado, me sentí muy cómoda con lo que me hicieron acá después de 5 horas en la peluquería había llegado a mi casa y la verdad que tenía mucho sueño porque además la noche anterior había dormido muy poco así que me acosté a dormir un ratito porque estaba muy cansada muy muy cansadita y bueno él se suma a todo cuando me desperté me vestí para ir al gimnasio con mi madre y con mi hermana y ahí ya estábamos llegando y ahí ya habíamos terminado la clase de funcional 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 que por último volví a mi casa en Omnibus y luego me fui a la casa de mi novio novio este día fue un lunes así que tenía clase al otro día espero que les haya gustado mucho el videíto entonces ya